Ahí tenéis, Puebla de Sanabria, amigos. Vamos para allá, a visitarla. Están en fiestas aquí en Puebla de Sanabria. Aquí tenemos la iglesia de Santa María de Azogüe. Construida en el siglo XII, románica, pero con importantes transformaciones del siglo XVI, XVII, XVIII. Se encuentra situada en la Plaza Mayor. Hola, buenas. Una preciosidad. Con su porche, en la entrada. En una de las entradas. Ahí tenemos la parte baja de Puebla de Sanabria. Aquí tenemos la iglesia. Y vamos a ver la ermita. Está ahí a la vuelta. Y la parte principal de la... La entrada principal de la iglesia. De Santa María de Azogüe. La iglesia de Santa María de Azogüe. Tiene en su planta de cruz latina, con cabecera poligonal reforzada con contrafuertes. Preciosa, ¿verdad? Una preciosidad. Esta es la puerta principal con un pórtico precioso y una vidriera arriba, un rosetón. Preciosa. Y aquí estamos en la ermita de San Cayetano, del siglo XVII, de estilo barroco. Una preciosidad también. Muy bonita. Pocas veces se ve una ermita al lado de una iglesia. Y están casi prácticamente unidas. Como podéis ver. Casi se tocan. Ahí tenemos el castillo al cual vamos a acceder ahora. Y ahí tenemos el ayuntamiento del municipio, en la Plaza Mayor, que como veréis están en fiestas. Tienen aquí montado el escenario y están en fiestas. Continuamos por este pueblo de estilo medieval. Con reforma, sí, pero tiene ahí su esencia en la construcción. Vamos hacia el castillo de los cónderes de Bernal. Ahí tenéis la iglesia de Santa María de Acero. Y vamos hacia el castillo de Puebla de Sanabria. Precioso, ¿verdad? Vamos a recorrerlo. Ahí tenemos la ermita de San Cayetano. Y aquí está el castillo de Puebla de Sanabria. Ahí se ve la torre del homenaje. Desde aquí. Está ahí dentro. En el centro del castillo, casi. En el centro. Y aquí tenemos la muralla. Ahí se ve el Tera, el río Tera. A su paso por aquí, por Puebla de Sanabria. Ahí lo tenéis. Se ve desde aquí, desde la muralla. Ahí está la parte de la muralla. Y está la parte trasera de la ermita de San Cayetano. Vamos a recorrer el castillo. Se ve que está reformado. Ahí arriba hay una viviera. Por supuesto que eso no pertenece a la construcción original. No, esa era la parte de la iglesia de Santa María de Acero. Y esta es la parte de la ermita de San Cayetano. Vamos hacia la otra parte del castillo, la parte principal. Como están en fiestas, pues nos encontramos aquí con las casetas de la feria. Ahí vemos la torre del homenaje. Aquí tenemos un matacán. Las paroles del castillo. Y los cubos cilíndricos. Aquí es el pueblo más bonito. Maravillas, mija. Aquí tenemos la puerta principal del castillo. El pueblo de San Abria. El pueblo de San Abria. Gracias por ver el video. 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 Aquí tenéis el valle de Puebla de Sanabria. Y ahí tenemos el castillo de Puebla de Sanabria. Y el castillo de Puebla de Sanabria. Y aquí tenemos el castillo de Puebla de Sanabria. Castillo de Puebla de Sanabria. En la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castillo y León. El castillo de Puebla de Sanabria es construido sobre una fortaleza pleno medieval a mediados del siglo XV, años 1455-1499, por Rodrigo Alonso Pimentel IV. Conde de Benavente ocupa una posición privilegiada dentro del promontorio en el que se asienta. El casco antiguo de Sanabria. El casco antiguo de la ciudad se encuentra aquí, en los alrededores, en los aledaños de este castillo. Este castillo edificado, en sillería de granito, sobre un recinto de planta cuadringular, es custodiado por cubos semicilíndricos, que están desigualmente distribuidos por decisión de la entonces persona que dirigía dicha obra. Por lo visto, tenía un puente elevadizo, y todo ello dominado por una gran torre del homenaje interior y esenta, que se conoce popularmente como el macho.